Hola, esta pieza que es un trapecio de tipo isósceles que está construido en chip metal, la vamos a pasar a dibujo técnico, entonces de modelo a chip metal, un unfold ok, tenemos nuestra pieza estirada, un reform y nuestro patrón para terminar. Ahí está la pieza, se ve inclinada, eso no es problema, creamos un save, salimos de nuestra pieza y nos vamos al plano técnico del diseño en flat pattern, ok, aquí aparece la pieza, obviamente está un poco pequeña, la vamos a agrandar, demasiado grande, yo creo que un 2s a 1 funciona, por ahí, color sólido, ok, bien, acá tenemos nuestra pieza, aparece en diagonal porque, porque en realidad lo que pretende Fusion 360, dejar una línea de referencia en la horizontal, con respecto, obviamente, a lo que es el plano. Ahora, lo primero, vamos por lo fácil, una tabla de doblado, ahí está lo doblado, se fijan, después, ahí aparece 1 y 2, ¿qué debemos acotar acá? Primero, la distancia del doblez, aquí, más te sobra que yo marque ese extremo, con este extremo, y lo da la distancia del doblez. Ahora, lo que falta, es la altura máxima de corte de la pieza, que sería a partir de este radio, con relación a este otro. Y acá lo mismo, que tendría que saber de ese radio, acá, entonces, ya sabemos las dimensiones de la pieza que debo cortar. Bien, tenemos nuestros, el máximo, ¿no es cierto?, de la chapa, y el mínimo de la chapa. Entonces, ahora, vamos a hacer unas marcas de centro, aquí. Vamos a acotar. Siempre me equivoco en esto. Control Z, vamos a acotarlo bien. Acá. Acá. Perfecto. No voy a acotar lo que está hacia, hacia la derecha, porque, basta que yo de esta información, y por criterio, puedo decirlo de alguna forma, sabemos que las otras perforaciones están a 10. Ahora sí, tenemos que marcar el redondeo ahí. Si no lo marco en otro extremo, hay que decir, también estoy ocupando este criterio. Entonces, ahora, lo que importa, es acotar de aquí a acá, aquí, perdón, ahí, 10, nuevamente, 10. Ok. ¿Qué más falta? Tenemos nuestras perforaciones, ¿no es cierto?, el diámetro, obviamente, de estas perforaciones, es de 4. Sabemos que el espesor es por el correspondiente radio, entonces, no es necesario acotarlo. Creo que es necesario acotar una marca de simetría. Ahí está la cota. Se puede estirar un poquito esta marca. Que salga, siempre tiene que salir. Ok. A ver. Sabemos que tenemos ese pliegue, falta la altura de esta pestaña. Ahora, claro, 9.50 son 10 milímetros, entonces, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer un doble clic, a ver si podemos intervenir en esta cosa. Precisión, entero. Ok. Ahí tenemos nuestro 10. Voy a hacer una marca acá. Sería necesario. Acá, podría colocar una información anexa, que sería la cantidad de perforaciones, que son 10. Entonces, con un líder, vamos a acotar aquí. 10. 10 perforaciones. Tenemos 10 perforaciones, entonces, basta aquí, ya aquí multiplicamos la cantidad, lo vamos a hacer en total. Faltaría colocar acá una isométrica de nuestra pieza. Entonces, flat model, correcto. En home. Ahí estaría. Podría estar un poquito ahí. Color lleno. Ok. Y bien. Creo que eso es todo, no creo que falte otra cota. Ahora, no coloco esta cota. A ver. Sí, sí, falta esta cota de acá. Si yo tengo que dibujarlo, faltaría esa cota. Casi se me va. Entonces, den del doblado. Ahí tendríamos nuestro 28. No necesaria de altura, se repite. Para construir falta también, sí, tienen razón, esta línea. Hacia afuera, ya puedo tener, saber la dimensión del trapecio. Ya con eso ya estaría listo. Sabemos que son 10. Acá, todas las dimensiones son a 10. Podría colocar una dimensión aquí. Ya ahí hace referencia. Y bien. Bueno, amigos. Eso sería todo. Gracias por su atención.